La chacha de vecindad No entiendo que haces aquí si no tienes dinero para comprar nada En cambio mira lo que uno puede conseguir con clase y con mucho dinero No se necesitan tantas bolsas para guardar un diamante Las adictas a las compras lo hacen para llenar el vacío que tienen de amor Gracias por ver el video